¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos al estreno en el canal de Life is Strange. Para mí es un placer, es un honor y, sobre todo, estoy encantado de poder traer esta serie al canal. Es cierto de que hacía bastante tiempo que a lo mejor tenía que haber llegado a esta serie, prácticamente de cuando salió, en el 2015. Me he ido esperando, me he ido esperando, le he dado su tiempo, han salido continuaciones, han salido otros juegos de Don't Note, que como bien conocemos, los hemos traído aquí en el canal, casi que de manera conforme salía, en el estreno, en el lanzamiento los hemos jugado, como fue en el caso de Charmiboy, etc. Incluso en directo. Y bueno, pues este era un juego que tenía pendiente. Y vosotros, hasta la saciedad me lo habéis estado recomendando, así que ha llegado el momento de darle la oportunidad a este Life is Strange. Lo cierto es que tenía dudas de si hacerlo en gameplay, en formato directo, y aunque estoy convencido de que en directo hubiéramos disfrutado muchísimo con vuestros comentarios en el chat, etc. Pienso que el gameplay le viene muy bien. Sobre todo porque quiero disfrutarlo con tranquilidad, y quiero enterarme lo más posible de la historia. Al ser juegos, aventuras narrativas, en las cuales tienes que tomar decisiones... Prefiero hacerlo así en este caso, en este en concreto, porque va a ser la forma de no perder el hilo, ya que sabéis que los directos tienen la trampa de que de semana en semana tienes que dejar que pases una semana entera, por ejemplo, para poder volver a jugar a un juego, o por lo menos varios días. Aquí entonces yo tengo la opción de poder jugar todos los días, ir a mi ritmo, y entrenarme por completo de la historia de este Life is Strange. Life is Strange. Así que nada, jóvenes. Yo espero que mis explicaciones os hayan valido, porque a lo mejor alguno de vosotros estabais con la idea de que lo jugáramos en directo y tal, pero vamos a ir con tranquilidad, y evidentemente voy a contar con vuestra compañía, aunque sea el diferido en este caso. Vamos a darle amor, si os parece bien. Life is Strange es un juego con una historia que presentó elecciones al jugador. Las consecuencias de todas sus acciones y decisiones influirán en el pasado, el presente y el futuro. Elige bien. Elige bien. Elige bien. Elige bien. Elige bien. Elige bien. ¿Está en un estómago? ¿Cómo llegué aquí? ¿Y dónde está aquí? Espera. Ahí está la luz. Voy a estar seguro si puedo hacerlo allí. Espero. Por favor, déjame hacerlo allí. Bueno. Eso fue tan sorprendente. Se llamó film, Little Pieces de Time. Pero podría estar hablando de fotografía, como probablemente era. Ok. Estoy en clase. Todo está bien. Estoy bien. De luz a la luz. De color a la criatura. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo de un fotógrafo que perfectamente capturó la condición humana? No me llaman. Y eso no se sentía como un sueño. Es raro. Dianne Arbus. Ahí está, Victoria. ¿Por qué Arbus? Porque de sus imágenes de ojos desesperados. Te sientes totalmente hermosos por los ojos de esas malas madres y niños. Ella vio que la humanidad es torturada, ¿verdad? Y, de verdad, es maldito. No me llaman. No dejes, no dejes. No me llaman. No me llaman. Pero, sinceramente, podría brindar a cualquier de vosotros en un lado oscuro. Y capturándote en un momento de desesperación. Mira por esa mierda. ¿Cómo puedo mostrarlo al señor Jefferson? Yo puedo escuchar la clase rir en mi ahora. Se suelan las conversaciones unas de otras. Bueno, el inicio ha sido bastante chulo con esa tormenta. No puedo creer que todavía tengo este papel de papel. Debería mejorar al siglo XXI, pero me gusta la antigua. Me gusta la antigua. Se capturó la esencia de la batalla de la batalla de América. Y había honestidad sobre las condiciones económicas del aire. No he mantenido con mi jornal como debería. Si alguien más le ha visto esto, ¿qué pensarían? Vale, ahora no sé lo que has dicho, hijo mía. Pero bueno, aquí tenemos que leer. Vale, perfecto. 10 de junio de 2013. Me han aceptado en la Academia de Blackwell. Si las palabras bailaran, esto sería una rave. Aunque nunca he estado en una. ¿Pero qué más da? Porque me han aceptado en la Academia de Blackwell. No pensé que estaría tan emocionada, ya que solía vivir en la misma ciudad. Pero cuando vi mensaje de la oficina de becas de Blackwell, se me puso el pulso a mil por hora. Se me puso el pulso. Pensé que iban a decir, lo sentimos. Gracias por participar. Tardé unos segundos en leer el mensaje completo. Supongo que quería disfrutar del último momento de feliz ignorancia. Cuando vi la primera palabra, enhorabuena, creo que grité. Mamá gritó y papá se rió. Son tan raros, pero están contentos. Y eso significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada porque yo vaya a Blackwell. Esto significa ropa nueva y, si me las apaño, un portátil nuevo. Ah, y tengo que seguir repitiéndome en mayúsculas que voy a la Academia Blackwell. Me mola, me mola. Un diario así me recuerda mucho a April. De Longer Journey. 18 de agosto. Vale, anterior era del 10 de julio. Pasado más de un mes. Así que ya está. Me voy de Saddle para volver a Arcana y Abad. En general, la gente va al instituto más cercano a su casa. Supongo yo también, solo que hace 5 años que no vivo allí. Entre todos los mejores programas de fotografía del mundo, elijo ir al más pequeño, volviendo a una ciudad de la cual estaba deseando salir. Tal vez siempre quise volver, solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas. Pero me hubiera gustado que Chloe se mudara con nosotros a Saddley. Esa ciudad está hecha para ella. Cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque, parecía que Saddley era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando. Con cafeterías. Pero Saddley no fue un cuento de hadas. Ahora la Academia Blackwell me parece el lugar más exótico en el mundo. ¿Estudiar fotografía con Mark Jefferson? Y se trae corazones y flores. Además, habrá alumnos de todas partes. No va a ser como mi actual instituto. Aquí no he llegado a encajar del todo con mis compañeros de clase y menos aún con los chicos. Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí. Pero es hora de marcharse. Igual resulta que Arcadia Bay es realmente la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando. Vale, os pido disculpas porque seguramente escucharéis la voz ahí un poquito tocada. Así que... Para ponerme a leer no me va a quedar tan bien como de costumbre. Si es que de costumbre está bien. 25 de agosto del 2013. Esto es una locura. No era consciente de cuánta basura tenía que empaquetar hasta que tuve que empaquetar toda mi basura. Eso es. Eso me recuerda a mi mudanza. Mamá y papá están encantados de que esté despejando mi habitación. Aunque vi a mamá llorar mientras hablaba mis camisas. Me dieron ganas de llorar como una cría. Y de no irme nunca de Saddley. Así que en lugar de hacer la maneta me dan ganas de quemar toda mi ropa. Y luego asaltar una tienda de segunda mano para crear el nuevo armario de Max durante mi primer año. Aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max. Nadie me conoce. Excepto Chloe. Y quien sabe lo diferente que seremos ahora. Así que puedo cortarme el pelo. Hacerme un tatuaje y algunos piercings. Igual incluso salir con un apuesto artista extranjero de París o Roma. Puedo hacer lo que quiera. A menos que me descubran. Y habrá tantas oportunidades de dar a conocer mis fotos. Pensar en eso me asusta pero también me entusiasma. Y se me quitan las ganas de llorar. Siento un hormigueo por los brazos y que el universo se abre para mí. No veo el momento de irme. Y los gatos. Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell. 2 de septiembre. 0 al 25. Este es el 2. Mi primer entrado desde la residencia. La víspera de mi primer día en Blackwell. Uff. No he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué. Mis cosas están en cajas por toda la habitación, que es pequeña pero mía. Y no quiero dejarla nunca. No veo el momento de empezar a decorarla. Mi plan es cubrir una pared de fotos. He conocido a algunas de mis compis. Soy pésimo para recordar nombres, pero no me voy a molestar ahora. Creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no. Es horrible intentar amoldarte a una nueva escuela y vida social después de haber encontrado por fin buenos amigos en Sidler. En Sidler o Sidler, como se diga. Pero ahora estoy aquí. Comience mi nueva vida. Dulces sueños. Al día siguiente, Blackwell es un asco. Me dije que no me quejaría tan pronto, pero... Es que... El día comenzó como el día de reyes. Casi no soñé. Estabas deseando comenzar el primer día oficial de mi nueva vida. Parecía tonta. No sabía qué ponerme, así que elegí lo que había en el suelo. No soy buena con los nombres y las caras, pero me quedé con algunos, como... Kate Brock Taylor Alisa. Y cómo podría olvidarme de Victoria Chase. Rica, elegante, arrogante. Me hizo la ficha de arriba abajo cuando vio mi modelito. Como si viniera Blackwell a lucirme. Tal vez estoy sensible de más, pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show. Qué pereza. Qué pereza. Eso de qué pereza, eso... Ay, qué mal. Así que entre eso y mi timidez pensé que sería más fácil estar de vuelta, pero ya basta de quejarme. Ha sido increíble caminar por el campus verde en la niebla de la mañana. Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell. Todo es una foto en potencia. Hablando de fotos. Al menos ha habido algo bueno hoy. La clase de fotografía del señor Jefferson. Hay más para escribir, pero diario, perdóname, estoy hecha polvo. 4 de septiembre. Ya tengo un montón de deberes. Un asco, vaya. Podrían darnos un día de respiro a los novatos para aclimatarnos. Pero para demostrar que no soy tan inepta, he hecho un nuevo amigo en clase de ciencias. Se llama Warren Graham. Y es un friki total. Además de ser ocurrente y gustarle el humor negro. Al principio parece un sabiondo, pero resulta que en verdad sabe mucho. Hablamos de fotógrafos. Y de hecho, nombro algunos que no conocía. Intercambiamos números. Será un buen compañero de estudio o buen amigo. Voy a necesitar al menos uno con todo lo que se cuece por aquí. Pensaba que con 18 ya no tendría que aguantar todas esas chorradas de adolescentes. Ingenua de mí. Al menos tengo que investigar fotógrafos famosos para los deberes. El señor Jefferson nos mandó leer un montón. Pero eso es justo lo que quiero estudiar. Jefferson es genial y súper interesante. No va de guay. Solo dice lo que piensa y espera que nosotros sacamos lo mismo. Me parece un genio. Quiero casarme con él. Es broma. Su clase compensa todos mis problemas sociales. Le mola el profe. Los deberes me traen loca. 15 de septiembre. Apuesto a que los profesores nos ponen buenas notas para que dejes de sentirte especial. Pero Victoria Chase y sus secuaces Snops actúan como si fueran invitadas de honor de Blackwell. Los chicos no se quedan cortos. Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria, con mucho más dinero y actitud, si cabe. Su familia es de las más antiguas de Arcade Bay y oí historias sobre ellos de pequeña. Los Prescott donan mucho dinero a Blackwell, por lo que Nathan actúa literalmente como si fuera su dueño. Ayer en clase puso los pies sobre la mesa. Se puso a enviar mensajes de texto y el profesor no dijo ni mu. Llego a ser yo y me habría expulsado. Pero Victoria y él son parte de ese absurdo grupo elitista, el Club Vortex, que organiza ciertas por todo alto y hacen lo que les da la gana. Y ellos son el rey y la reina. No quiero criticar a todo el mundo. Kate March me cae bien. Está al final del pasillo y es bien una de mis clases. Es muy mona, además de dulce y simpática. Es mil veces más bonita que los zorrones como Victoria, que creen que la belleza es solo una cara bonita y ropa de marca. ¿Ves? Yo parezco ellas. Todo lo malo se me pega. 23 de septiembre. Hoy por fin he podido hacer algunas fotos por el campus. Un perfecto día de cielo azul. Siempre me olvido de lo bien que me siento haciendo fotos cuando he estado vagueando. Hablando de fotos, el señor Jefferson nos habló del concurso nacional de fotografía héroes cotidianos y quiere que nos presentemos todos. El ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad. Quiere solo una foto por alumno. Eso es justo por lo que quería venir a Blackwell. Y por supuesto, estoy muerta de miedo. Al menos tengo un par de semanas hasta que acabe el plazo en octubre. Así que tengo tiempo de sobra para estresarme y procrastinar. Pro... Procrastinar. Dios, ¿qué es eso? Proc... Dios. Procrastinar. Vaya tela. A ver... Lo tengo que buscar, tío, porque esto no... Pro... Procrastinar. Lo había escuchado en mi vida. Eh... Significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad. Qué curioso, tío. Bueno, pues nada. Una palabra más que hemos aprendido. Procrastinar. Vamos. La suelto yo por la calle y... Y se me quedan todos mirando como diciendo... What? Igual. Pero también... Si hay que la suelto también pensaría yo. ¿Pero qué me estás contando? En fin, hay que leer más. 30 de septiembre. No sé si me encanta este lugar o lo odio. Estoy intentando ponerme al día con la clase de ciencias. Como si me importara o incluso lo entendiera. Menos mal que tengo a Warren. Lástima que no pueda aclararlo para que vaya a clase por mí. El señor Grant mola mucho más que su clase. La señora Grant, perdón. Me explica la física de partículas para que los zoquetes como yo la entiendan. Me encanta cómo relaciona la sociedad con la ciencia y viceversa. Se nota que disfruta con ello. No como algunos de... Nosotros. Pero que conste que estoy intentando involucrarme más. Aunque eso suponga levantar la mano más y no esconderme al final. Me alegro de no ser la única inadaptada social. Pero... ¿Cuántos deberos estás evitando? 1 de octubre. Octubre, mi mes favorito. El mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñas llamas. Pero todavía hace demasiado calor. Gracias, calentamiento global. Y aunque no puedo sacar los abrigos y jerseys gorditos, ni las pelis de terror. Ya queda menos. Kate me prestó el país de octubre de Bradbury. No he leído mucho de él. Warren casi me quita el carnet de friki hasta que le enseñé mi ejemplar de Battle Royal. Qué bueno, Battle Royal. Pero así que canta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que me disfracé en Halloween fue con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco. ¿Es eso o una fiesta de club vortes en la piscina estilo espalda? O debería decir estilo palmadita en la espalda. Me parto contigo, Max. Al menos estoy intentando salir de mi burbuja. No debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana tras unas semanas en la Academia Blackwell. Cómo les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo. Cómo les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo. Genial. Pues ya está. ¿Esto de aquí qué es? Aquí hay una estrellita. Estos son los personajes que vamos a ir buscando y encontrando. Vale, pues perfecto. Me llamo Max Caulfield y desde pequeña supe que quería ser fotógrafa. Siempre he visto el mundo a través de mi propio visor. Tal vez sea una manera de formar parte del mundo, pero a una distancia segura. Por alguna razón, siempre me han atraído las viejas cámaras analógicas en vez de la tecnología digital. Me gustan todos los estilos y las técnicas, pero lo que más me gusta es el selfie con cámara instantánea. Me da igual si la gente se burla de mí. Estoy en buena compañía. No. Y ahora he vuelto al hogar de mi infancia para estudiar fotografía en la Academia Blackwell, una escuela privada. Hasta tengo una beca. Cuando me fui, dejé atrás a Chloe, mi mejor amiga para siempre. Al menos hasta que me fui sin volver a dar noticias de vida en 5 años. Y es muy raro no haberla visto desde que volví. Ya tengo 18. Soy oficialmente adulta. Y aunque no siempre me siento sabia ni madura, estoy lista para comenzar una nueva vida aquí junto a mi cámara retro. Patata. Patata. Mark Jefferson, además de uno de los mejores fotógrafos del mundo, es mi profesor. Y una de las razones por las que quería venir a Blackwell. ¿Quién puede presumir de tener a uno de sus ídolos como mentor? Siempre me encantó su estilo art deco y gótico. Es muy versátil, desde publicaciones impresas a publicidad. Ahora sí, Jefferson puede ser un poco condescendiente. Es bastante moderno para su edad, pero un poco frío y a veces pretencioso. Tiene esa sonrisa arrogante cuando cree tener la razón. Pero sí, creo que nos está preparando para lo difícil, para ser artista jornada completa. Parece entender mi trabajo y obsesión con las imágenes analógicas. Está empeñado en que presente una de mis fotos a ese concurso héroes cotidianos, pero hasta ahora he logrado evitarlo. El ganador viajará a San Francisco para representar a la Academia Blackwell y darse conocer a nivel nacional. Me gustaría pensar que mi trabajo podría ser tan bueno como para ganar y me halaga que Jefferson me anime a participar. Yo no recuerdo haber visto a Kate Marson reír o reír en el último mes. Es muy dulce y agradable, a pesar de que los demás estudiantes se burlen de su campaña de abstinencia. Para estar en su último año, soy bastante inmaduros. La pobre tiene que aguantar de todo. Sé que está metida en un montón de grupos religiosos, pero como no me sermonea, a mí, ¡plim! Pero las últimas dos semanas me ha estado más silencioso e introvertido de lo normal. Parece estar en modo zombi. Desearía poder ayudarla, pero apenas puedo solucionar mis propios problemas. Igual le ha pasado factura que se metan tanto con ella. Me pregunto si todas las burlas y abusos de los otros no la habrán desgastado. No me extrañaría nada. Haré un esfuerzo para hablar con ella más a menudo. Tal vez invitarla a un té o al cine. Aunque es adulta, apuesto a que no le permiten ver películas para mayores de 18 años. Vale. Luego está Victoria Chase, la élite de la Academia Blackwell. Un putón de primera, y mira que odio decirlo. No sé por qué alguien tan rica y hermosa tiene que ser mala como la peste. Los jóvenes de 18 de una prestigiosa academia deberían convertirse en artistas y estudiosos. No en concursantes de un reality show. Todo lo que hace Victoria es para montar un numerito. Incluso pierde el tiempo burlándose de mí en clase y metiéndose con Kate Mars. ¿De verdad? Ojalá sus padres pudieran verla en acción. Le congelarían la cuenta de inmediato. Pero está en el Club Vortex y parece ser los amos de la escuela. Así que igual por eso le importa a todo hombre. Lo curioso es que controla de arte y fotografía. Hasta se sabe todos esos nombres franceses que yo no puedo ni pronunciar. Su trabajo es un poco frío, pero tiene buen ojo. También le ha echado el ojo al señor Jefferson. Esta novio que da vergüenza ajena. Solo le falta sentarse en su regazo, aunque él mantiene la distancia. Todos nos hemos dado cuenta de que pretende ganar el concurso de héroes cotidianos. Seguro que se vuelve loca cuando no puede comprar o seducir a alguien. Y ya está. Hello, my name is Max. Episodio 1. Crisalis, Crisálida, o algo así, ¿no? Y no sé si esto es... Que podemos desbloquear... Sí, esto tiene que ser correccionable seguramente. Y estos son mensajes de papá. Que tengas un 18 cumpleaños muy especial. Ya eres adulta, pero sigues siendo nuestra pequeña. Revisa tu cuenta. No lo gastes todo de una vez. Vale. Atrás. Kate. Siempre todo bien. A ver. Max, ¿estás ahí? Siempre todo bien. ¿Querías tomar un té luego? Sí, claro. Me quedé libre a partir... Me quedo libre a partir de las 4 oca. Vale. Cris cumpleaños, Max. No podemos creer que hayas pasado 18 años desde que llegaste a los otros besos. Y Warren. No olvides... ¿Quieres que tomemos café después de clase? Y tú una excusa para no estudiar. Porfa. No olvides echarle un vistazo a Necromantic. En mi memoria no se ve. Muajajaja. Necorromantic. Vaya tela. Es lo que pienso que es. Si es lo que pienso que es... Vaya tela. Qué bueno. Oye, Batman. Vamos a cargarnos algo. Le escribe y pasa de él. Va a ser como olímpicamente de él, pobrecillo. Espera. Tengo que estudiar para un examen de física. Así que... Si nos cargamos algo... También tenemos que medir su velocidad. No olvides este mensaje. Jajaja. Porecillo. Puedes olímpicamente de él. Por favor, Frank era la fotografía de Kerouac. Tengo que tomar una foto para demostrar que estoy todavía aquí. Además, es perfecto para mi portfolio. Y tengo que tomar mi selfie. Tengo que tomar mi foto de Kerouac en el balcón. Y si... Aprende la cámara. Manten botón a la izquierda. Arrastre hacia abajo. Eso es porque... Tengo que dejarla a hacer un selfie. ¿Verdad? Ahora... Contraste Frank Stark Americana con Salvador Dali... Shhh, shhh, shhh. Creo que Max ha tomado lo que los niños llamaron un selfie. Un palabra malo para una hermosa tradición fotográfica. Y Max... tiene un dono. Claro, como todos saben, la foto portrait ha sido popular desde los años 1800. Sua generación no era la primera a usar imágenes para expresión selfie. Perdón. No puedo resistir. El punto de vista es que la portraitura siempre ha sido un aspecto vital de la arte y la fotografía. Hace mucho tiempo que se ha pasado. Ahora, Max... Desde que has capturado nuestro interés y claramente quieres participar en la conversación... ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que dio a los primeros self-portraits? ¿Eso es? Eh... No. 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 Para los que lo conocéis, es un juego que está a la sopa por todas partes en YouTube. Salió de María de la Eposodioca y por lo que tengo entendido, en los últimos dos capítulos hubo una evolución gráfica importante. Es muy divertido para ver a los trabajadores que nos enfocan. Vamos a ver. Que poco es para tanto, ¿no? Pero bueno. Parece que alguien ya estaba trabajando en esto. Genial. Me encanta ver las fotos increíbles de Mr. Jefferson en estos cofres de magazine. Es 2013. Bueno. No está mal, no está mal. Tengo un colega también, está muy metido. Pero tiene incluso... Bueno, tiene un canal pero lo tiene súper abandonado. Cámara Pro se llama. Y es un crack. Pero al tener la fotografía, sabe mucho. Y los demás se rieron. Se va a gastar un pastizal, ¿no? Producto GRLT-64S. Con toda la velocidad y la potencia que se espera de una nueva Grandlit. La GRLT-64 está repleta de características ampliadas y manejabilidad. Enfrenta lo que quieras, donde quieras. Recién salidas de la cámara. Las imágenes JPG ya tienen una calidad excelente. Incluso un nuevo nivel de profundidad, nitidez y maleabilidad. 5300 dólares. Les flipa, colega, chaval. 5.000 pavos. Con eso te compras un coche. Tampoco un cochazo, pero te compras un coche, tío. Con eso te compras un... O por lo menos antes, ahora va. A ver, un coche. Una moto seguro y te sobra dinero de sobra. Pero con eso te compras un coche. Sí, un coche ACT chiquitín. De segunda mano, venga, va. De segunda mano te compras dos. Es muy genial ver los fotos de Jefferson actuales publicadas. Me da esperanza. Cineps, belleza oscura en Mark Jefferson. Carrete contra digital. ¿Quién ganará? Uh, todavía existe el carrete. Este es definitivamente donde las cámaras van a ir al cielo. Oh, Dios mío. Tienen esos límites ultrasonicos. Y mira ese rango vintaje. ¿Qué? Me lo pido. Dice, guay. El cuaderno solamente podían mirarlo. Ya está. Kate. Esto es lo que le han tirado a ella. Querida Kate. Nos encanta tu vídeo por besos. Ay, chaval. Algo ha pasado. La han grabado algo, seguramente. Oh, esto puede hacer un espectáculo. Instantáneas. Imágenes instantáneas. Polaroid de toda la vida. Logro después, he creado vista macro. 14mm. Hemos hecho ahí una fotografía. Vamos a hablar con Kate. Vamos a hablar con Kate. Venga, va. Ya sabemos por qué es. Hola, Kate. Oh. Hola, Max. Qué menuda cara tienes. Debe haber dormido en tres semanas. Finalmente avergonzado. Hoy estás muy callada. Tiene que estar muy quietos hoy día. Solo pensando mucho. Sigo eso. ¿Quieres tomar té y pulear sobre la vida? Gracias, pero no hoy. Tengo que ir al trabajo de casa. No te preocupes. Vamos a ir después, ¿sí? A lo mejor hemos ido muy diplomáticos ahí en plan, venga, va, vente, en vez de ir directos. A lo mejor tenemos que haber ido más directos. A ver, ¿qué tienes por aquí? Para mí. Mirar. Vale, este es el faro que vimos al principio en ese flashback que hemos tenido. Creo. No puedes escapar de la luz de la luz aquí. A ver... cámara... parece que... bien. Wow, el señor Jefferson no está jugando con ese monstruo. Probablemente pagó $20,000 por esa cámara. Yo creo que obtiene imágenes digitales prístinas, pero todavía me agarré mi pequeña cámara instantánea. No lo pueden decir Polaroid porque Polaroid es la marca, ¿eh? Es como suele pasar aquí en España también. Nosotros aquí ya conocemos las cámaras instantáneas, las conocemos como Polaroid. Al igual que, por ejemplo, las Tiritas, que es el esparadrapo de toda la vida, pero es... Es un Tiritas, siempre hemos llamado a Tiritas, que es la marca. Cuando transciende un nombre de una marca, transciende y se convierte en algo que la sociedad utiliza como algo normal. Y le da... lo nombra, ¿no? El concepto. Man, he even has the best plasma HTTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. A ver, libros. So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by Henry Cartier Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Avedon among the Masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Vale, equipo de fotografía. Tenemos la puerta. Tenemos el cartel. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. 15 minutos de fama, no? 15 minutos de infamia. ¿Eres un héroe cotidiano? Averígualo. Participa para ganar. Héroes cotidianos. Concurso fotográfico. Participa enviando una imagen tuya o de otros en plena acción heroica. Brazo de presentación, 9 de octubre del 2013. El ganador viajará a San Francisco y representará a su centro en el concurso nacional Héroes cotidianos en la galería Zetschitz, el 11 de octubre del 2013. Para participar envía una imagen en papel aprobado. Los menores de 18 deberían incluir un formulario de autorización de los padres. Vale, pues yo creo que podemos hablar ya con... Ah no, mirar. Cada vez que veo a Victoria, me siento que ella está hablando conmigo. Ay, qué mal. Esto es ridícula. Yo siempre me siento tan chica y nerviosa con el señor Jefferson. Perdóname, señor Jefferson, ¿puedo hablar conmigo por un momento? Sí, perdóname. No, Victoria. Perdóname. Nunca me dejaré a una de las estrellas futuras de fotógrafos evadirle a la foto. Ay... Tener tiempo he tenido, pero... A ver, venga, va. Tengo que? No creo que sea tan grande. Tener tiempo. Max, eres un fotógrafo mejor que un lio. Ahora, sé que es un dragón escuchar algún viejo chico a ti. Pero la vida no esperará a ti jugar a la cuchada. Estás joven, el mundo es tuyo, bla, 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 ¿verdad? Pero tienes un regalo. Tienes el fiebre para tomar imágenes. Para enfriar el mundo solo de la manera que lo envíes. Ahora... Todo lo que necesitas es el courage para compartir tu regalo con otros. Y eso es lo que separa al artista del amateur. Mira, pues, ¿por qué no se lo das? No se lo da, ¿no? No se lo va a dar. Esto es ridículo. Siempre me siento tan chica y nerviosa alrededor del señor Jefferson. Vamos a hablar después, Max. Vale, pues está claro que ya no podemos hacer más, ¿no? Me parece que ya hay nada más por aquí. La bola de papel. El ordenator. La impresora. Cartel. Ya está. La puerta esta no vamos a poder entrar, evidentemente. Y nos vamos. Y nos vamos.